Sydney y Nueva Gales del Sur se visten de morado. La mágica temporada de jacarandas ha llegado a Australia y ahora los parques están enmarcados por estas bellas flores. Cada año, desde finales de octubre o principios de noviembre, impresionantes tonos de azul y morado bañan las ciudades, atrayendo a visitantes y amantes de la naturaleza a contemplar el espectáculo. Tal es la belleza que la floración de las jacarandas se está convirtiendo en sinónimo de la capital australiana. La jacaranda mimosifolia es un árbol subtropical nativo del sur-centro de América del Sur que ha sido ampliamente plantado en otros lugares para replicar y conservar la magia que guardan en sus moradas y diminutas flores. Con información de la Oficina en Sydney y Australia, Noticias Xinhua.